Más Ahora que te encuentro en el camino No pienso parar La puerta que no se abre en este mundo Si aprendes a amar Sobre que confiar Solos nunca más Suma tu voz Y escucharán Coge tu mano que la lluvia no nos mojará Toma ser fuego y esta llama Crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo a amar Toma tu mano que la lluvia no nos mojará Toma ser fuego y esta llama Crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo a amar Sin dudas Mira al cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú respira Tinta el miedo La respuesta pronto llegará Girando por la vida enamorado Busco mi lugar Y no voy a rendirme Voy a confiar Lo voy a lograr Voy en modo a amar Voy en modo a amar Y si te sumas Somos más Ya Es tiempo de mirar Hacer luna No lo pienses más Hacer un mundo nuevo Sin mentiras Vamos a soñar Solo hay que confiar Solos nunca más Suma tu voz Y escucharán Dame tu mano Que te lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama Que se más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo a amar Dame tu mano Que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama Que se más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo a amar Y si dudas Mira al cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú respira Quita el miedo La respuesta pronto llegará Gracias por ver el video Gracias.